hola hola amigos estamos aquí y vamos con rumbo a la vamos a dar una vuelta aquí mejor vamos para acá vamos a ir por el cañón amigos vamos a ver vamos a subir para acá arriba un poquito a la independencia un poquito para acá ese carro no deja ver no deja ver nada vamos por este lado amigos hola hola buenos días amigos estamos aquí subiendo aquí a la guerrero y vamos a ir hacia el cañón acá amigos vamos a ver el teléfono mejor de aquí brinca mucho vamos a ir aquí derecho amigos aquí todo derecho y aquí está la escuela vicente guerrero la escuela vicente guerrero también podría venir aquí por el cañón vicente guerrero pero no, vámonos para allá mira las casitas amigos las subiditas está bonita la casita esta está bonito amigos está pesadita la subidita aquí venimos por la escuela todo derecho amigos todo hacia arriba cómo se llama esta calle primo de verdad creo creo que sí creo que sí creo que sí así primo de verdad y dice colonia altamira aquí hay colonia altamira sur aquí ya dimos como le dimos vuelta a mano izquierda y luego aquí vamos a dar vuelta a mano derecha pues no hay otra más que está aquí está un mega súper tope un tope y aquí está otro amigos dos topecitos chiquitos están grandes mire aquí derecho es la para subir allá para la rampa de la Francisco Villa para allá arriba pero ay no me fijé que había un dado por andar grabando amigos pero ahorita nos vamos a ir nosotros para acá bueno aquí sí lo voy a poner ya aquí porque por andar grabando lo miro aquí vamos a dar vuelta y aquí agarramos lo que es la la ruta de los taxis de el alta mira Villa esta es la que baja como hacia pues la casa de la cultura y todo miren amigos ahí por la calle París no sé si he quitado esto ya sea la calle París todavía esa a ver a ver me imagino que sí me imagino que sí es la calle París porque no es que no tiene ninguna que lo corra ahora corra Mori ahí corra Mori ahí supuestamente yo creo que decía el nombre pero no dice nada vamos a ver este laredo aquí le voy a quitar un poco no no me la detengo está bien feo el pavimento ahora sí no para aquel lado aquí está menos feo aquí venimos ya y aquí vamos a dar vuelta hacia la mano izquierda puedo irme por aquí o puedo ir por la otra no mejor vamos por la otra por la otra amigos ¿quién está la iglesia? vámonos aquí en esta otra ahí estaba el alto no sé para qué no me metí ah que también haya alto también hay que haya alto amigos mira aquí está todo el cañón acá aquí los altos casi no están de adorno porque no hay no hay ni carro siquiera bueno ahí viene una moto ahí viene un carro y atrás de mí viene otro carro también déjenle cierro porque está saliendo agua y me imagino que es aguas negras bien recio aquí vamos burritos aquí venimos amigos ahorita voy con rumbo a la castillo como que ahorita me quise venir para acá para para sacar un video ahí con contenido ahí para ustedes un poquito de un videíto de perdida corto ahí va pasa la basura por aquí los lunes pasa la basura amigos ahí va la basura un videíto ojalá y suban y se esperó el amigo ahí y pues yo ya no puedo pasar ni el otro puede pasar ni yo que lo vamos a grabar como trabajan amigos a ver si va a explotar ahí pensé que le iba a explotar la bolsa para que vean como trabajan amigos y y nada más será ahí esa mire amigos está le falta todavía hasta allá abajo se van a ir de reversa para atrás ahorita conmigo está en Verde, le daré, vamos a ver si le encantamos, amigos. Y aquí ya llegamos a la castilla, amigos, Siren. Pues, amigos, entonces aquí llegamos a la calle Primera, artículo 123, y José Fartido Domínguez. Entonces, a unos para acá, están arreglando aquí la calle, la taparon, qué bueno que me di cuenta. Hasta luego, amigos. Mira, si trabaja Obras Públicas, miren, amigos, ahí están y están trabajando.